Ave, ave María, llena, llena eres de gracia. Bendita eres tú entre todas las nubes, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Ave, ave María, llena, llena eres de gracia. Ave, ave María, llena eres de gracia. Ave, ave María, llena eres de gracia. Bendita eres tú entre todas las nubes, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!